¡Hey yoli chicos! Sean bienvenidos a esta nueva edición, nuevo episodio, nuevo capítulo de la guía que nunca sacaba, la guía al 99% de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. Este video ya lo había hecho hace como 5 meses, pero pues se me borraron mis cosas. Pero bueno, lo que importa ahora es que vamos a atrapar al siguiente Pokémon Legendral que me faltaba. En el episodio pasado de hace 5 meses atrapamos a Deoxys y hoy toca atrapar a Lugia y a Ho, y para ello necesitamos este objeto llamado... A ver, déjenlo, muestro el Misty Ticket. Ticket necesario para navegar hasta la roca ombligo, brilla de una forma misteriosa. Este objeto, igual les dejaré el enlace en la descripción, ahí les expliqué más o menos de cómo se consiguen estos objetos de manera legal, se podría decir, de la manera más legal posible. O sea, inyectábamos los eventos de Nintendo oficiales a nuestra partida. Esto sí se puede hacer, pero pues es un rollo, pero ahí en el video lo explico, pues si les interesa el tema. Se me hace que es más fácil meter los trucos, los chits o como se llaman, los chits, ahí en ese video se explica más o menos cómo obtener estos tickets. Y digo más o menos porque en ese video yo les dejé otro video en el que les explica, porque en sí la idea no fue mía, ni mucho menos. O sea, yo lo seguí de otro tutorial, entonces ya básicamente ahí lo explico todo. Hoy vamos a atrapar a estos Pokémon legendarios y pues bueno, ya tengo Pokéballs listas para atrapar a estos Pokémon. Nos vamos a tardar mucho porque esos mendigos nunca se atrapan y bueno, lo bueno es que la cámara rápida nos ayuda mucho. Ok, tenemos que ir a roca ombligo. Vamos a viajar de una vez, por favor. Recomendaría que tuvieran su equipo mínimo al 70. ¿A la que hice? ¿Por qué estoy volviendo? Hola. Ahí está, no sé por qué la hable otra vez, pero bueno, ya estamos acá en roca ombligo. Como decía, antes de que yo mismo me interrumpiera, recomendaría que tuvieran un equipo mínimo al 70. Yo de hecho tengo el equipo un poco en 60, casi 70, pero porque no levelie básicamente. Pero bueno, no importa. Digo porque así va a ser más fácil. Y también obviamente llevar un Pokémon que tenga algo para dormir o en mi caso tengo algo para paralizar. Tengo este caminito, pero se hace que no llevaba a ningún lado. Ese me hace extraño. Mira, no lleva a ningún lado. No sé a qué se debe que pusieran esto aquí. La verdad, pensé que a lo mejor después del evento de Lugia o Jovo, terminábamos ahí y así salíamos, pero no. Bueno, vamos por acá. Tampoco hay nada. A lo mejor después vemos, pero según yo no pasa nada. A ver, vamos por acá arriba. Acá. Seguimos, seguimos amigos. No hay nada. Ok, según yo es a la izquierda Jovo y a la derecha Lugia. Vamos primero por Jovo. Ok, acá. Tenemos que subir por estas salas totalmente necesarias, ¿verdad? O sea, no podíamos llegar mágicamente para arriba. Ok, recombligo. Y si nos acercamos, sale un pequeñinjo que cuando sea combate va a ser gigantesco. Ya empieza el combate. Ah, joder. No me dejó ni siquiera prepararme. Bueno, no importa. Ahí está Jovo. Perfecto. El 70. Bien. Es que no sabía si iba a estar al 80, entonces por eso dije el 70 o 80. Más o menos. Ok. Vamos a intentar primero dejarle a un PS. Ok, día soleado. Va a estar fastidiando mucho con el día soleado y ataques tipo fuego. No sé por qué usé cámara rápida, amigos. Alguien deténgame, por favor. Que yo según en las guías no he usado cámara rápida. Eso es lo que pasa cuando no grabas episodios en una semana. Y sí, va a tener recuperación. Ese es un fastidio. Es que ¿de qué sirve que le baje el ataque? Sí, se va a curar igual. A ver, vamos a sacar a Ian. Vamos a paralizarlo de una vez. Para mínimo que de repente se paralice y no se cure. Ok, a ver. Onda Trueno. Y le voy a hacer ataques rápidos. Ok, ataque rápido. A ver si no lo mato. Ok, ok, ok. La soleado se hace que le pueda hacer otro. No se mueve. Ok, perfecto. Ahora vamos a intentar lanzarle las pokeballs. Tengo la Master Blast, pero es que la Master Blast como que se tiene que quedar ahí. No puede ser, amigos. No la puedo gastar. Ok, Ultra Blast. Y vamos a ver. Ok, esta es la parte en la que muestro los intentos. Los primeros intentos que hago. Luego ya voy a tener que usar cámara rápido. Porque si no, esta cosa se va a tornar de dos horas. Y como que no quiero. Vamos a probar mi estrategia de bajarle el ataque. También eso podría ayudar. No sé. A ver, dentro de mi experiencia sí ayuda a intimidarlo. Bajarle las estadísticas. Pero... Uy, ¿qué le hago? Fuerza. Lo maté. Tío, pero no hice el save. Qué pendejo. Ya solo es cuestión de que caiga el maldito. O sea, está intimidado. Tiene la defensa baja gracias a los golpes que le dio Fer. Con el golpe roca. Y está paralizado. Ok, ultra maldito. Ok, ultra maldito. Ojo, por favor. Que se le van a acabar los PPs. Dos. Tres. Ah, de otro por. Buena. Ya, 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 ya. Vamos que ya se va a matar, amigos. Holy shit. Listo. Ojo registrado en la Pokédex. Doscientos cincuenta. Cuenta la leyenda que brilla en siete colores. Dicen que deja un arcoiris tras de sí al volar. Siempre dicen al arcoiris. Pero es que yo le veo las alas verdes y rojas y amarillas. Pero no le veo los otros colores. No sé de dónde las vean, la verdad. A ver, el mega hater. Porque se tarda un montón en atrapar. Ok, listo. A la caja seis. Ya, listo. De aquí ya no tenemos que hacer nada. No sabemos que no hay nada. Pero podríamos intentar usar el buscaobjetos. A ver si encontramos algo. Pues que pelear no. A ver. Asignar. ¿Hay algo aquí? No, nada. Ok, vámonos. Tenemos que ir a Purlugia también. Ahora sí. Vamos a tener que bajar otra vez. Y ahora a la derecha. Y aquí tenemos que ir bajando. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, pues bajamos más, ¿no? ¡Hala! ¿Qué vamos con el diablejo? Otro más. ¡Hala ya! Esto es muy exagerado, ¿eh? Ajá. Dios, no puedes... Ahí está, ya. Recombligo para abajo. Acá sí me... Ok, ok. Elugia respeta más, ¿eh? ¿Quién tengo de primeras? Ian. Ok. Vamos así. A ver, Elugia. Ok. Hace su ruidito de Elugia. Y vamos a atraparlo de una vez. Mira, para hacerlo más rápido le lanzo a la Master, ¿vale? La verdad, pero... No, la verdad no. Vamos a hacer el... Onda Trueno. Es que si no tuviera recuperación sería más fácil. Pero es que la recuperación jode. Jode mucho. En serio, recomiendo... Al 100% antes de pelear, guarden la partida. Yo porque se me olvidó. Y tengo el poder del save, ¿verdad? Pero no importa. El caso es que guarden. Porque si no, va a estar canijo esta shit. Más porque luego hacen danza lluvia. Un ataque tipo agua. Y luego se recuperan. Y luego... Ah, se quedan sin pepes. Y se matan solos. O sea... Ah, no me quedan pepes. No. Ok, listo. A ver, voy a aprovechar ahorita. Tal vez es muy pronto. Pero pues igual. Vamos a aprovechar. Vamos. Ultraman. Y no se movió nada. Otra. De... De chiripa. Pero mínimo que se mueva uno, ¿no? Ya. Ah, de amigos. Uno. Dos. Ah, la nomás. Me emocioné. Ok, bueno. Al menos no se recupera. Lugia pro. 10 de 10. Ya me cae yo mejor. Se me hace que ya está haciendo combate. Combate. Ok, no me hizo nada. Ok, sigo lanzando pokeballs. Dos. Tres. Oh, Dios mío. Ya se iba a matar el Lugia. No mames. Ya, ya, ya. Perdón. Ando muy dracero. Listo. Ya, ya. Lugia atrapado. Ya el 249. Entonces tenía que haber atrapado a primera Lugia. Bueno, da igual. Dicen que es el guardián de los más de 6 rumores de que el maldito aladga el combate más de la cuenta. Sí, adiós. Ajá. ¿Quieres poner el mote en él? Así. Se va a la caja número 6. Y ya terminamos estos mendigos legendarios. Sí. Uh. Pero, amigos, no sé por qué quise grabar esto. Qué asco, la verdad. Es que, en serio, antes los, o sea, antes la captura de legendarios sí era complicado, ¿eh? Pero complicado en el sentido de que, o sea, no se atrapaban con nada. Y luego los mendigos se mataban. Entonces, jajalol. Ajá. Ok, mira, ya volví. Y aún sigo sin saber para qué son esos dos caminos que están acá. Mira, acá hay uno y acá hay otro. O sea, acá deberán de haber objetos o algo. Dios, algo. Pero no hay nada, Dios. A ver si uso esto. No hay nada. Ya, ya terminamos esto. Pero, pero, todavía no terminamos como tal. O sea, bueno, sí, o sea, el episodio ya se va a acabar. Nada más voy a mostrar los legendarios y ya está. Sino que me acabo de acordar de que aún quedan algunos legendarios por atrapar en estos juegos. Quedan, si no estoy mal, al menos un video que es atrapando a los perros legendarios. Perros barra gatos. A Entei, Suikun y Raiku. Que al parecer, tristemente, aparecen también en este juego. Entonces, hay que buscarlos para atraparlos. Según tengo entendido. Bueno, igual lo explicaré en su video. Como que, dependiendo del inicial, sale uno de los tres perros legendarios. Entonces, no sé cuál me saldrá a mí. Luego lo investigo y se los mostraré en el video. O sea, estos son como comentarios antes de. Pero bueno, acá tenemos al Ho y a Lugia. Ok, datos. Ajá, fuego volador. Fuerte y osado. Méndigos, Pokémon, eh. Méndigos, Méndigos. Ok, Llamarada. Y Hidrobomba. Ok, no tienen su ataque pro, que sería Fuego Sagrado. Ni el Aeroblast. Pero bueno, no importa. Está bien. Bueno, chicos, pues vamos a dejar este video por aquí. Espero que haya sido rápido para ustedes. Para que no sufran lo que yo sufrí. Llevo como una hora de video. Sin exagerar de tantos reinicios que tuve que hacer. Porque los Méndigos se mataban. Y no se atrapaban. Pero bueno. Vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Y nos veremos después intentando atrapar a uno de los tres perros legendarios. Obviamente tenemos que atrapar a los tres. Obviamente, para tener que jugar al 100%. Pero pues, se me hace que necesito tres partidas diferentes. Entonces ahí veré cómo le hago. No sé. Ya. Hay magia. No se preocupen. Nos vemos, chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.